El premio normalmente es capturar el pez más grande, el premio va a ser un suru ya que nos ha ayudado fuerte el gobernador, pues prácticamente agradecerle el apoyo que nos ha brindado. Y como segundo lugar también por ahí una cuatrimoto que se ha gestionado también por parte del municipio, una motoneta por parte de una diputada Mari Carmen Cabrera que también nos ha apoyado, la diputada Eloísta que también nos ha apoyado con el premio para Marlin que son 15 mil pesos, el premio para Dorado que también fueron 10 mil pesos que también nos ha apoyado la diputada Lluvia Esquín, la diputada federal que también nos ha apoyado. Gracias por ver el video.